Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, de Dios. ¿Me escuchan? Supongo que sí. Aquí estamos. Una nueva clase de cálculos básicos. Déjame ver el tema de la transcripción. Siempre hay que cambiarle el idioma. Hacia español. Y le ponemos español de México. Bueno, no hay más tampoco. ¿Me escuchan, no? Sí, qué buenos días. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Perfecto. A ver, muchachos. Hoy empezamos a embarcarnos en una aventura bien divertida. Ya les voy a decir qué, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto, déjenme colocar en la aulita virtual nuestra asistencia. Virtual.c.edu.c. Ya estamos aquí. y ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Ajá. Ajá. Cálculos básicos de la intermedia química. Ustedes son el paralelo número uno. Perfecto. Eso. Orinómicas.c.p. Orinómicas.c.p, ¿no? Cierto. Cálculos delta H. uso dr perfecto bien ah caramba a través del error este error que no nos deja tranquilos que siempre me hacemos ver acá para ver si es cierto que está funcionando si está funcionando ahora vamos a nuestra presentación presentada no aquí lo tenemos este ejercicio fue el último que hicimos ¿verdad? parece que sí sí sí, bien ok ah, ya entonces chicos mientras realizo esta presentación y pues ustedes van ahí escuchando y tomando sus apuntes etcétera necesito que de manera como en segundo plano vayan descargando un software para su computador ¿de acuerdo? no sé si han escuchado de R o ya han manejado R o ya lo tienen instalado el R creo que eso nos dieron en segundo semestre más o menos pero no creo que todos tengan instalados R en segundo semestre ¿en qué asignatura? en probabilidad pero no fue como que lo utilizamos como tal sino que el profe más o menos nos enseñó y una que otra cosa para ver lo que era algunos conceptos de algunas creo que era como no me acuerdo funciones estadísticas de probabilidad o algo así pero no hemos utilizado como tal como que nosotros solos así vale entonces bueno entonces ya les digo mientras voy haciendo la explicación por favor en su navegador de internet ¿sí? necesito que ya se descarguen este este programa que están viendo ahí en la en la pantalla ¿no? la página es r-medioproject.org r-medioproject.org ¿sí? o le colocan aquí en el buscador ¿no es cierto? r-software en el buscador y es este es esta página web acá ¿no? a ver si les puedo hacer un poquito más más ay que es pues más grande esto no 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 qué pasó qué pasó siempre pasan cosas siempre suceden cosas a ver así mira esto de aquí que está lo estás viendo ahora en la pantalla en la pantalla compartida ¿no? en www.r-medioproject.org ¿sí? y además de esto te va a conducir a esta página web de acá ¿no? te va a conducir a esta página web de aquí ¿sí? y por aquí tienes algo que te pone download déjame ver aquí está mira dice para descargar R para descargar R por favor escoja su cran mirror preferido el cran mirror es la lista de los colaboradores ¿sí? entonces se recomienda que cuando te hagas esta descarga ¿no? ¿cierto? te busques el cran mirror que esté más cercano a tu domicilio ¿no? y pues aquí tenemos dos cran mirrors ¿no? el de Cedia y pues el de la Escuela Politécnica Nacional ¿vale? entonces le das clic a que cualquiera yo prefiero el de la poli ¿no? ¿cierto? te lleva esto de acá y por aquí tienes es el descargar ¿verdad? el cran logon ¿dónde está? es download ¿dónde está? tu 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 o manuales ¿ya? y fíjate ¿dónde está el instalador? pues se han cambiado la la estructura de esto déjame ¿de aquí en Cedia? ¿será algo algo igual ¿no? me imagino a ver ¿dónde está el instalador web cram logos png facking carambas ¿dónde está main page windows sí todo como ya lo tengo instalado crank control google logo release logo 播 juhu 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 News, aquí está mira la versión, bájense la última, esta de aquí R version 4.1.2 el Beard Hippie y ya te lleva acá al directorio descargas el R y lo instalas estos tarjetas son las extensiones y una vez instalado el R ¿no es cierto? una vez instalado el R, cualquiera de las dos versiones ¿no? es importante de que te descargues también algo llamado RStudio ¿sí? pones en el buscador le pones RStudio todos son software libres, no necesitas craquear absolutamente nada ni pagar licencia alguno, le pones RStudio y aquí tienes ¿no? el RStudio.com aquí está la a carambas aquí ¿no? mira aquí tienes el RStudio.com y te bajas del RStudio ¿no? RStudio por aquí debe estar por aquí debe estar el RStudio ¿de acuerdo? open source y te bajas la versión gratuita siempre las versiones gratuitas déjame ver el RStudio aquí está mira el RStudio for desktop que aquí aquí lo tienes ¿no es cierto? y es totalmente free ¿sí? el RStudio open source edition y te lo pones aquí download del estudio escoges tú la versión ¿no es cierto? siempre vas a escoger la versión gratuita y le pones download y ya te lo bajas ¿no? ya te lo bajas y pues dejas que estos dos programas se descarguen de manera simultánea el R la última versión siempre BirdHippie y el RStudio ¿de acuerdo? estos dos estos dos paquetitos ya te digo son gratuitos lo único que te va a costar es el tiempo que estás conectado al internet la luz que te gastas y etcétera etcétera ¿de acuerdo? y mientras esto se está descargando una vez que finalicen las descargas te pido de que les instales en tu computadora primero instalar el R y después instalar el RStudio y ya con eso podríamos pasar a hacer los ejercicios de la clase ¿de acuerdo? si está clara esta parte ¿no? descargar dos programas R Melanie Angelita Takuri dígame buenos días Angel disculpe al rato que ya aplastó en descargar dijo usted que aparecía el directorio y de ahí porque o sea se me queda en el directorio y no sé cuánto de todo es o todo debo descargar ¿me podría ayudar? por favor aquí en el R fíjate en la página de R ¿verdad? tienes el el Cran Mirror ¿de acuerdo? pero es más rápido pensaría yo déjame ver Don Noah Cran llegamos aquí pero no lo encontraba aquí yo el instalador déjame ver cualquiera de estos del IPN pero no ¿dónde está el instalador? aquí no está order del software aquí vamos a ver no mi result déjame ver un segundito search sources este de aquí puede ser sí aquí está mira en sources estás aquí en el directorio ¿no es cierto? y ves donde dice sources en la parte en la parte final casi final ¿no? usted pone sources y aquí te dicen ¿no es cierto? la última del ads release que es el primero de noviembre del 2021 es el R412 y que tiene puntos tarjetas te le das un clic ahí encima y te lo descargas ¿de acuerdo? mira ahí te va a decir donde quiere que guarde yo estas cosas te lo descargas en el instalador ¿sí? en sources en puentes ¿sí? gracias ¿alguien más que tenga alguna duda? hay que descargar dos cosas Adriana Elizabeth dígame dije a mí no me va a los o sea yo ya me voy al de la poli y todo se vuelve blanco si es que o sea si llega al de la poli ¿no es cierto? también otra yo te digo es ponte en esta primera página en el r-project y después tres líneas más abajo donde pone esto del cranmirror dale un clic donde dice versión 412 el beard hippie ah sí igual eso ya y se me descarga una carpeta y luego de eso ¿se te descarga una carpeta del tarjet Z? dentro de esa carpeta debe estar el instalador no o sea tengo una carpeta otra carpeta y tengo muchas carpetas y yo no sé qué hacer si es que alguien logró hacerlo y nos quiere compartir la pantalla para es que yo ya lo tengo instalado por eso no lo puedo volver a hacer si es que alguien ya logró hacerlo Jorge David Andrade no justamente le quería preguntar porque ya tengo descargado el estudio pero me pide que algo de una renderización que necesita y ah no este usar la la versión por defecto de la máquina de R64 le doy ok si no lo veo Jorge David no sabría decirte ¿no? en tal caso me debería compartir la pantalla ¿qué dice Stalin Fabricio? Inge a lo que acabe de descomprimir el R me salió un montón de errores no sé qué pasó ah no lo sé alguien lo logró Eduardo Patricio Inge a mí también me pasó lo mismo que Stalin pero buscando en Google descargar R última versión sale un link donde podemos descargar y ya estoy instalando pero me dice especifique MDI o SDI pero no sé qué es eso descargar software es que bájate aquí por ejemplo en este del cram.project.org no sé si es que es este no se bajarán de softonic desde las otras páginas por eso siempre es prudente a lo menos de lo que es software libre bajarse siempre de las páginas oficiales de R por ejemplo aquí el R el R for Windows pero que diga cram.r.project.org no sé si le vieron aquí tienes el download este de aquí el R y te va a preguntar donde te lo guardas es que tienes un Windows un R412 WinExe porque ya te digo como es software libre siempre es un drama estas cosas porque chuta te encuentras el primer link por ejemplo mira download R4Windows pero también te manda uno que es de por el softonic o acá descargar R y R estudio pero este es desde la universidad de Valencia veamos que que sale de esto siempre es mejor bajarse de las páginas no pues mira te está poniendo ahí ¿no? download crank download mira ¿sí? entonces no sé si es que alguien lo logró a ver Melania Angelito otra vez le veo con la mano levantada como número uno ay disculpen que se me quedó pero igual o sea encontré ahorita un video que está muy cortito y o sea le estoy siguiendo el video y hasta el momento voy por la por el método que usted nos envió Fabricio Stalin Fabricio ah no se me quedó levantada la mano pero igual me sigue saliendo que ahorita me salió que no es compatible no es compatible ya Francis Estefanía sí o sea yo ya pude extraer todos los ficheros y ya tengo la carpeta pero no encuentro ningún ejecutor sí ejecutor bueno no hay para descargar el programa en sí en todas las carpetas busqué y no hay nada no sé en cuáles carpetas es que el momento de descargar el R se hace una bueno se descarga una carpeta en WinRoll y ya le extraje pero y se abren otras carpetas más donde se supone que debería estar el ejecutador y no lo encuentro no hay nada Nancy Verónica dije ¿podría repetir cómo instalar el RStudio por favor? sí mira llego a la página del RStudio es que te digo esto es un problema porque yo ya lo tengo hecho en mi computador entonces aquí en productos tienes RStudio te buscas la versión de RStudio para escritorio te buscas la versión que dice Open Source Edition o sea versión libre y le pones download esto download RStudio escoges la versión evidentemente escoges la que es gratis le pones download y aquí inmediatamente a mí me dice bájate el RStudio para Mac porque yo uso la Mac supongo yo que a ustedes les va a salir mira aquí hay toda una lista de sistemas operativos si tienes Windows 10 yo que sé de lo que tú tengas ahí en tu computador y te lo descargas ya gracias de nada hay otra que les digo esto del gran R412 for Windows les mando esta dirección por el chat si quieren utilizarlo con tu copia si empezó a bajarse de las ya te digo del crán vamos a ver dónde estás chat aquí estás chat no si aquí no no quiero no quiero mandarles este link vamos a ver si por acá estamos vamos a ver si ahí les acabé de poner por el chat por el chat de la de ti ya está aquí tienes también la página de los previous releases aquí están todas las versiones de R que se bajaron o sea que hay la 412 de la B de la B sí aquí está esta otra con el ejecutable les pongo esta este link también en la en su aquí en el chat y ya lo logré con el video que le había mencionado no sé si les voy a compartir por aquí en el chat sí compártales nomás es que encontró usted un video que le permite instalar esto pues claro póngalo en el chat mientras lo van haciendo que no debe ser mucho tiempo voy a buscar un poco de agua chau Gracias. 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 ¿Alguien que no lo haya logrado? Bueno, vamos a la explicación porque necesitamos teoría para poder utilizar el R, ¿de acuerdo? Entonces volvamos a nuestro, a nuestro PowerPoint. ¿Dónde está el PowerPoint? Aquí lo tenemos, el PowerPoint. Bien, entonces fíjate, a ver, habíamos hablado hasta los ejercicios anteriores a los que habíamos hecho, ¿no es cierto? De que, pues, nos va a llamar mucho la atención en esta parte, esta derivada parcial de la entalpía con respecto a la derivada parcial de la temperatura a presión constante, que la ciencia, la termodinámica, ha tenido el bien a llamar como capacidad calorífica a presión constante. Bien, ¿y qué, de qué sirve esta capacidad calorífica a presión constante? Pues, sirve para calcular el delta H, ¿no es cierto? Decimos, bueno, ¿para qué todo este relajo, profe? Pues, para hacer el cálculo del delta H. ¿Y por qué necesitamos hacer el cálculo del delta H? Ya lo explicamos en las sesiones anteriores. Bien, entonces lo primero que hicimos es asumir de que este CP es constante, por tanto sale fuera de la integral, y al salir fuera de la integral, pues, llegamos a tener esta ecuación de aquí, ¿no? Número de moles por el CP, que es constante, por delta T. Ya está, perfecto. Hicimos un ejercicio súper sencillo también, en la cual nosotros decimos, bueno, el CP es constante. Bueno, este ejercicio más todos los que hicieron ustedes en Química General 2, cuando vieron termoquímica, puede ser, o cuando vieron, sí, termoquímica, o, ¿cómo se llama esta parte de la general? Oye, se me olvidó hasta el nombre. Termoquímica y, sí, termoquímica es, que hacían estos cálculos de las temperaturas de equilibrio, y si mezclo un trozo de hielo con agua hirviendo, ¿a qué temperatura de equilibrio llego? Bueno, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, lo que les debe haber quedado ahí flotando en la cabeza es que el CP, ¿no es cierto?, no necesariamente es constante, ¿vale? También se utiliza esto famoso de CP, esta famosa capacidad que notifica a presión constante, cuando estás en procesos de los cuales no tienes cambio de fase, y eso ya lo explicamos ayer, pienso yo, bueno, en la clase anterior, a saciedad. El instante en el cual tú tengas un cambio de fase, esto del CP, pues, lo puedes botar por la ventana, ¿no? Porque no, 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 o sea, no serás literal, ¿no?, decir, uy, voy a botar esto por la ventana, no, o sea, simplemente no lo puedes utilizar, porque el CP te sirve específicamente para cambios de color sensibles. Y cuando tienes tus mezclas, o cuando tienes tu sistema, en una sola fase. ¿Qué significa esto de una sola fase? Fíjate, aquí está mi botellita de agua, ¿no? Esto está en una sola fase, si es que este sería mi sistema, está en una sola fase, ¿de acuerdo? Para que esto esté en dos fases, tendría yo que ponerlo en una olla y pondría el aire del agua, ¿verdad? Pero ya está cambiando ahí de fase, ¿no es cierto?, ahí tenemos dos fases que coexisten. Entonces, claro, no puedo utilizar las ecuaciones de CP cuando estoy cambiando de fase. Por tanto, puedo utilizarle cuando tengo una sola fase, es obvio, ¿no es cierto? Bien. Aquí en la, en la, en la diapositiva ustedes ven de que el CP es una función de temperatura, y puedes encontrarte ecuaciones cuadráticas, como la que es esta, esta que ves aquí, o ecuaciones cúbicas, ecuaciones... Ahora estamos a 17 grados. O ecuaciones de quinto grado, va. Esto va a depender del autor del libro que tú busques, que tú revises, ¿no es cierto?, para encontrarte en distintas ecuaciones, ¿vale? O sea, ecuaciones diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, pero, lo que te estoy diciendo en la diapositiva es de, ojo, el CP no es constante, se lo puede asumir como constante, pero no lo es, ¿sí? Y lo que sí, como es esto... Permítame, permítame un segundito, un segundito. ¿Qué dice? Clic. Gracias. 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 Mil disculpas, mil disculpas, por favor, por esta interrupción involuntaria. Ya, entonces, bien, lo que te estoy diciendo con esta parte de la diapositiva es, mira, vamos a encontrar polinómicas del CP, que pueden ser ecuaciones cuadráticas, de ecuaciones cúbicas, al grado cuarto, al grado quinto, logarítmicas, exponenciales, es igual. Sino de que el CP es una función matemática de T. Perfecto. Y como tú ves aquí, para hacer el cálculo con el delta H, ¿no es cierto? Y yo tengo que hacer una integral, una integral de una función matemática. ¿De acuerdo? Definida entre los límites, entre la temperatura 1 y la temperatura 2. Eso es lo único que debes tener claro. Si estás de una sola fase, es decir, no tienes cambio de fase. decides no considerar el CP como constante. Solo para las sustancias super conocidas como el agua, como el aire. O ni siquiera para el aire se considera el CP constante, fíjate. ¿Sí? Básicamente es para el agua lo que le puedes considerar el CP como constante, ¿no? Para todo el resto, pues, es bueno utilizar una ecuación. Y como quiero calcular delta H, lo que voy a tener que hacer es integrar. Integrar una función matemática, cualquiera que ésta sea, entre dos temperaturas. Temperatura 1 y temperatura 2. Eso es lo que voy a hacer. Y es por eso que les hice bajar el R e instalarlo en su computador. Bueno, porque vamos a enseñarles, ¿no es cierto?, a escribir funciones matemáticas en el R, a integrar las funciones matemáticas en el R, más otra serie de ventajas que tiene el R en comparación a la típica aplicación que se utiliza, que es el Microsoft Excel, ¿no? O la hoja de cálculo de Google. ¿De acuerdo? Para que vean de qué hay cosas más allá, ¿no? Sé que ustedes ya aprendieron a realizar MATLAB en su vida universitaria, en su semestre de programación. Bueno, entiendo que también manejan softwares para termodinámica, ¿no es cierto?, como el doctor Carolina de Sá. Sí, y pues yo dije, bueno, ya van, ya no, ah, manejan Excel, ¿no es cierto?, también creen que manejan Excel, pero bueno, le van poniendo numeritos y formulitas de las celdas del Excel. Entonces dije, ve, no está de más. En esta parte de cálculos básicos voy a enseñarles un poquito de lo que uno sabe, ¿no?, del Excel, del R, que a mí me parece una cosa fabulosa. Y es programación, y la programación definitivamente ayuda mucho. Bueno, a ver, entonces, ¿qué más te dice la diapositiva? Si yo tengo una mezcla de sustancias, ¿no es cierto?, imagínate aquí en mi botella de agua, ¿verdad?, pero aquí no solo tengo agua, sino tengo mezclado con otras, a ver, qué sé yo, otras sustancias de aquí. Perdón, ¿sí?, yo puedo calcular CP de mezclas. ¿Cómo calculo el CP de mezclas? Pues es muy fácil, ¿no es cierto?, fracción molar del componente por el CP del componente y la sumatoria, ¿sí? Y esto va súper, súper bien cuando tienes mezclas gaseosas. Súper bien, pero también funciona para lo que son mezclas líquidas y sólidas, pero no son tan frecuentes en el estudio, ¿de acuerdo? Pero esto funciona, tío, súper, súper de contra bien para lo que son mezclas gaseosas. Vale, bien, entonces, la capacidad calorífica de volumen constante sucede exactamente igual que la capacidad calorífica de presión constante. Es decir, te vas a encontrar ecuaciones matemáticas que te expresen cómo cambia la capacidad calorífica de volumen constante y, o la capacidad calorífica de presión constante de las sustancias puras, ¿de acuerdo? Aquí, en la presentación, fíjate en... ¿Qué le pasa a esta cosa? Eso, aquí en la presentación, mira, te he puesto la tabla E1 y la tabla B2. La tabla E1 es del Himenblow, ¿sí? O sea, una copia de pantalla de la primera... de la primera tabla, ¿no es cierto?, del Himenblow. Mira, aquí está, ¿no? Te ponen la acetona, la fórmula, el peso molecular, en qué estado, ¿sí? ¿Qué unidad en grados centígrados tiene? Es la temperatura, te da los coeficientes de la ecuación, mira, A, B, C, D y la E, porque en este caso estamos a la cuarta, ¿verdad? Y el intervalo de temperatura en el cual es válido esta... Perdón, esta expresión matemática, ¿no? Esta expresión matemática. Aquí te da, ¿no es cierto? Te explica cuál es la ecuación con la que se guía. Bueno, en la cuarta esta, si tienes la... La forma número 2, utilizas esta forma de acá. ¿Qué unidades tiene este P? Esto te da las tablas, ¿no? Aquí también te he puesto en la presentación la tabla B2. Esto es de Felder, me parece, ¿no? Sí, esto es de Felder. Sí, no se ve muy bien, está... Bueno, yo la veo un poco borrosa, seguro que tú también la verás... La verdad es de manera similar, ¿no? Está un poco borrosa, ¿eh? Pero, bueno, las tablas tienen exactamente la misma... La misma esquema, ¿no? El compuesto, fórmula del compuesto, el peso molecular del compuesto, ¿en qué estado es válido esto? Caramba, ¿en qué estado es válido esto? O sea, es líquido, gaseoso y la forma, ¿no? La forma significa, pues, de que el autor puede ser elevado al cubo o a la menos dos, etcétera. Aquí te dan los coeficientes y siempre al final te da, pues, la última columna es los rangos en los cuales tú puedes... Tú puedes utilizar la ecuación, ¿vale? Ya, entonces, de esto es lo que van a ver las siguientes clases. Es decir, vamos a hacer ejercicios en los cuales calculemos el delta H utilizando la ecuación polinómica del CP. ¿De acuerdo? Para lo cual sería súper útil de que ya tengas listitas de estos anexos, ¿no? Tanto del Himenblow... ...como del Fender. Cualquiera de los dos anexos te da muy bien. Cualquier ecuación te va a dar igual. ¿De acuerdo? No. Profes que no tengo Himenblow, no tengo Felder. Solo tengo el Sengel de la doctora Carito. Usa el Sengel, ya está. Me da igual. Es que tampoco tengo esto, pero tengo un libro de la editorial McGraw-Hill que habla de... Tengo 10.000 ecuaciones de CP. Bien. Utiliza el libro ese y ya está. Lo único que te digo es que debes tener una expresión matemática que por lo general son polinomios y que te des información sustancia, estado, estado de agregación, peso molecular. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, caramba. Y pues, el rango de temperatura en el cual vamos a usar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Ya está todo descargado también, ¿no? Sí. Ya, pues vamos. Ahora alquemos. Entonces, el primer ejercicio no tiene mucho que ver con el R, sino más bien de que te acuerdes tú cómo transformar coeficientes de una unidad a otra. Esto es lo fundamental. Bueno, dentro de muchas cosas que son fundamentales. Fíjate, la ecuación de capacidad jurídica para el CO2 gaseoso, un CO2, o no, monóxido. Monóxido de carbono gaseoso es tal y aquí está, ¿no? Cp está, y aquí están los valores. Dos, por tanto, a la cuatro, a la t y tal cuadrado. Donde el Cp está expresado en Joules por kilogramos mol y por delta en Kelvin, no por la temperatura en grados Kelvin. Dice, convierta la ecuación de modo que la capacidad calorífica se exprese dentro de todo el intervalo de temperaturas, pero en BTU, libra mol y grado Fahrenheit. ¿Sí? Modifique la ecuación, modifique los términos de la ecuación para que la capacidad calorífica se calcule en BTU por libra mol y grado Fahrenheit. ¿Cómo hacemos esto? ¿Tú vieron en el caso de los básicos 1 cómo se transformaron las unidades de las ecuaciones? Sí, profe, eso vimos en básicos 1. Ya, pues délico. Aquí está la respuesta. A ver, comparen. Comparen lo que hicieron, ¿no? Aquí simplemente tienes los factores de conversión, ¿no? Partes del Cp, que está en Joules, kilogramos, Kelvin, y pues le multiplicas por, fíjate, un BTU es 1055 Joules. Un delta en Kelvin es 1.8 del delta en Rankine. ¿Sí? Un delta en Rankine es un delta en Fahrenheit. Y, pues, 0.4536 kilogramos mol es una libra mol, como tal, ¿no? Entonces, todos los coeficientes lo voy a multiplicar por ese valor que sale del factor de conversión que está ahí en la mitad, ¿no? Y también para cambiar la temperatura, porque eso dice, ¿no es cierto?, de que la temperatura se reemplaza en Fahrenheit. ¿Sí? De que la temperatura se reemplaza en Fahrenheit. Entonces, se sabe de que, pues, del Rankine sobre 1.8 es el Kelvin, ¿verdad? Y, pues, del Rankine es temperatura en Fahrenheit más 460 dividido para 1.8. Entonces, tomas todas estas expresiones, ya te digo, el valor de ese factor de conversión más de esta transformación aquí, lo reemplazas en la ecuación original, ¿sí? Tomas de lo que te sale de aquí, que va a ser un determinado valor numérico esto, ¿no? Y multiplicar este valor por cada uno de estos, ¿no? De lo que dice, ¿no? El coeficiente multiplicado por este de acá me va a dar un nuevo coeficiente, pero cuyas unidades son estas, ¿no? Vibramol, BTU, Fahrenheit. Y, fíjate que, dice, los grados Kelvin es igual a la temperatura de Fahrenheit más 460 sobre 1.8. Y se reemplaza esta expresión aquí. ¿No es cierto? Se reemplaza la expresión esta en cada una donde tengas temperatura. Aquí lo uno y aquí lo otro. Lo reemplazas, haces un poco de matemática y te debe llegar a esto, ¿no? Que es la propuesta que me hace el libro, ¿sí? Esto suele ser muy común. Esto suele ser muy común. Es por eso que con este ejercicio empezamos la explicación porque tú dices, a ver, quiero de la sustancia X, Y, Z. Vas a la una tabla. Perdón, la que tiene las sustancias, pero tienes en Jules Volkainen y no hay la sustancia X, Y, Z. Y dices, miércoles. Pero por ella son un pana, ¿no es cierto? Otro amigo que te dice, ven, yo tengo la de la sustancia X, Y, Z, pero con otras unidades, las unidades de las inglesas, ¿verdad? Toma, entonces dices, bueno, a ver, ¿en qué unidades me quiero, quiero yo trabajar? Y esa es la transformación, ¿no? O si no, tranquilamente, y eso también es un tema muy operativo, calculas el CP con esta expresión, calculas el CP con esta expresión, sabes que tienes estas unidades y transformas estas unidades en estas, ¿no? Como un cálculo adicional. O sea, depende de la, de la, de la incomodidad que tú te quieras dar en hacer los cálculos, ¿no? ¿Sí? Alguna duda, duda o pregunta. Con toda confianza, ¿no? Con toda confianza. Bueno, pues, no es difícil, ya te digo, esto es algo que entiendo yo que en cálculos básicos uno les da caña sin miedo para poder hacer estos cálculos, ¿no? Sí, profe, vimos algunos ejercicios de estos. Entonces ya lo tenemos, ¿no? No creo que hay duda, no creo que hay duda alguna en esta parte. Bien, siguiente ejercicio. Dice, ah, bueno, esto ya les enseño en el R. Sí. Calcula el calor necesario para calentar 200 kilogramos de óxido nitroso. Calcula el calor necesario para calentar 200 kilogramos de óxido nitroso de 20 a 150 grados centígrados en un recipiente a volumen constante. La capacidad que lo edifica a volumen constante del óxido nitroso en este rango de temperaturas no está dada por la ecuación tal y ahí tiene, ¿no es cierto? CV en kilojoules por cada kilogramo de grados centígrados igual a 0.3 tan dice cuánto donde T será en grados centígrados. Listo. ¿No es cierto? Entonces hay que aplicar la ecuación esa de que el delta H ¿verdad? No, esto sería el delta U, perdón. El delta U es igual al calor. ¿Verdad? Es igual al calor. ¿Por qué, profesor? ¿Dónde está acá? Ya lo hablamos de la clase de I. Delta U más delta de cinética más delta de potencia es igual al calor menos trabajo. No tengo cambio de cinética, no tengo cambio de potencial y no tengo un trabajo, ¿no es cierto? Porque el volumen es constante. No tengo un trabajo porque el volumen es constante. Entonces digo, bien, calcular el calor. Si yo quiero calcular el calor para decir cuánto colar hay debo calcular delta U. Ya está. Y sabemos por definición de que el delta U ¿no es cierto? Es igual a la integral del N ¿no es cierto? hasta la temperatura 2D desde la temperatura 1 por Cb y por D esto también está si está contado. Bien, entonces ¿cómo les fue con el R? ¿Ya lo tienen impreso? Ah, impreso, instalado y funcionando. Creo que la mayoría sí, bro. ¿Quién no lo tiene? 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 Levanta la manito. Ya te digo, esto es súper sencillo. O sea, hacer una integral en el R más te demoras, más te demoras describiendo el código, instalando el R y tanta cosa que lo que te, lo que te, realmente lo que es, ¿no? O sea, es súper fácil hacer integrales definidas en el R, ¿no? Mira, y ahí está el código como tal. ¿Sí? Entonces, ya te voy a contar cómo se escribe el código. Voy a abrir mi RStudio. Déjame ver dónde era, tenía abierto a mi RStudio. Sí. Ya lo tengo abierto. Déjame ponerlo. Aquí está mi RStudio. Déjame ponerlo por aquí. Aquí está mi RStudio. Cuando ustedes, veamos, si esta de aquí es la función o si esta de aquí parece que es 0,55, sí, podría ser al menos 4t. Vale. Cuando ustedes empiezan un nuevo un RStudio, ¿no es cierto? Script. Seguro que les debe poner aquí, pues, la hoja en blanco, ¿no? La hoja en blanco y aquí Máximo les dice de que han empezado a hacer, ¿no es cierto? Una una otra consola. Eso. Ya. Más o menos deben tener algo parecido a lo que ustedes ven ahí, ¿no? Más o menos pensaría yo. ¿Sí? Entonces, de las primeras cosas, si no están viendo la pantalla o no tienen lo que yo veo, a excepción de esto de aquí, ¿no? O sea, donde dice Files, no ven a este diciendo, uh, pero es que yo no tengo eso. No, no, no. Porque cada uno tiene sus sus, ¿cómo es esto? sus, sus, sus archivos, ¿no? Sí. Eh, ajá. Hay varias cosas que hay que conocer primerito en el R antes de empezar a hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Lo primero es cómo se instalan paquetes. Una de las cosas interesantes que tiene R y que eso es lo que me gusta bastante a mí, es que esto funciona con paquetes. ¿de acuerdo? Si ustedes están en RStudio, fíjate, en Environment tienen estas pestañitas como en el lado derecho, ¿no? Que dice Environment, History, Connections, Tutorial, y abajo tienen pestañas que pone Files, Plots, y luego tienen una que pone Packages. ¿Se ve? Packages o paquetes, no sé, creo que la debes tener en inglés, no sé. ¿Sí? Bien, entonces, instalar paquetes es darle nuevas posibilidades al R, ¿sí? El R cuando tú te lo bajas, pues viene con, con, digamos, con la cantidad de paquetes básicos que tienes, ¿no? Cantidad de paquetes básicos que tienes, pero lo simpático de esto es que muchas personas alrededor del mundo siempre están contribuyendo con nuevos paquetes, o sea, nuevas utilidades para el R, por eso es lo que es tan potente este software, Entonces, es tan sencillo como colocarlo aquí en Install, ¿no es cierto? Tú te dices, bueno, de qué repositorio quiero yo sacar, ¿no es cierto? Básicamente, lo que son los repositorios CRAN, que es lo que, lo que te decía es como la parte oficial de R, ¿sí? Y aquí, pues, mira, deberías colocar el nombre del paquete que tú quieres, por ejemplo, uno que me acuerdo ahora es numderiv, mira, numderiv, mira, o el nombre que se llama el paquete, eso ya dependerá de qué es lo que vamos a hacer en el R, ahorita me acuerdo esto de numderiv porque este sirve para calcular derivadas, derivadas, primeras derivadas de tablas de gráficos, por decirte, ¿no? Y le das instalar, ¿no? Mira, un poco, le das a instalar, aquí corre una instrucción en el RStudio, fíjate, install packages numderiv, se te conecta al internet, ¿no es cierto? Se te conecta al internet y pues ya se descarga el paquete y te lo instala, se está ejecutando, tú vas a ver aquí en, déjame cerrar esto, sí, la consola, el source, mira, se está ejecutando, ¿no es cierto? Mira, aquí te está diciendo, pa, 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 ah, dice, No está funcionando este, ¿no? De que no está. No está en el crán de la poli. Si ustedes ven, no está aquí en el crán de la poli este paquete. Entonces, tranquilamente me puedo ir. ¿Dónde estamos? Déjame ver. El file. Aquí en build. Tools. No. ¿Listo el paquete? No, que es lo mismo. Ah, aquí está. Configurar los repositorios. Desde qué repositorios es lo que hay. Cómo instalar las versiones, ¿no? Esto está aquí. El estudio preferencias. Eso. Correcto. Aquí tenemos packages. Sí. En el estudio preferencias. En esta ventanita flotante que se te abre, le pones packages y dices, bueno, ¿desde cuál es el primer repositorio que yo me quiero bajar? Yo le tenía puesto la poli, pero cambiémosle, ¿no es cierto? Veamos si nos encontramos hasta, mira, está trayendo la lista de los crán. Veamos si es que el de serie está mejor que el de la poli, ¿no? Sería. Veamos si es que el de Ecuador, aquí está, está en cuenca, ¿no? Bueno, pongámosle OK. Ah, mira que no hay un valid command web. Oh, qué tontería. No, con razón, pero está algo maloso. No, el global del estudio, que es puesto un poco, ¿por qué aún? Este sí funciona, claro, sí debería funcionar cualquiera. Los decodores están un poco raros. Este, veamos. Sí, el de serie, veamos si ya funciona como el de serie. ¿Recordó? Esto siempre, hay que decirles de dónde queremos que se... Bueno, ahí está el serie, ¿no? Veamos si de seguida podemos... Ya podemos... Instalarlo. Vale. Preferencias. Pero algo está como raro en mi computador hoy día. Que no me deja... No me da todas las páginas. En general... Aquí está, apply. Perfecto, ok. Ya. Veamos si es que ahora. Entonces, install packages. Yo quería instalar el numderif. El numderif que lo tengo aquí. Ahora sí es que estoy en... Ya me funciona. Se conecta al crán principal. Lo importante es seleccionar esto del famoso crán. Mira, este sí nos funcionó. Warning measure. No puede resolver hostname, fíjate. Tampoco funciona. Status was couldn't resolve. Puf. No funciona ninguno de los cranes del Ecuador. Qué cosa más... Más vergonzosa, la verdad. I'm mindful of this one. In the last file. Puf. Bye. Primera cosa. Instalar paquetes, ¿no? Una vez que tienes instalado el paquetito, los vas a tener aquí en tu lista de la parte izquierda. Fíjate en paquetes. En la lista de la parte izquierda vas a tener el paquete que instalaste, ¿no? Si quieres activar este paquete, es tan sencillo como al lado del paquetito colocarle el visto, ¿no? Le colocas el visto. Por ejemplo, aquí activé este paquete que se llama ggplot2. Si quiero desactivar el paquete, le quito el visto. Y ya está, ¿no? Quiero activar que si otro paquete de acá, déjame ver cualquiera. Mira, que si yo le, este de aquí, linea, modelos, modelos lineales, fíjate. ¿Sí? Y pues, ah, dice que debe, que requiere el paquete matrix para que esto pueda funcionar, ¿no? Y ya se carga automáticamente el matrix, ¿sí? Y así, así funciona esto. El R, ya te digo, te permite, ah, y está anumido aquí. Nunderif. Activemos el nunderif. Mira. Entonces, el rato que tú le das clic aquí, ya se escribe el código aquí en la consola. Library, que es llamar al paquete, ¿no es cierto? Y viene en nunderif. ¿Va? Ya está. Entonces, de las primeras cosas que hay que hacer es esta, ¿no? Es decir, ¿qué paquete voy a utilizar? ¿Verdad? Por ejemplo, el cual B también se lo suele utilizar. ¿De acuerdo? Depende. Esto ya vas a ver conforme el uso, porque posiblemente ahorita te sientes un poco, eh, eh, como impresionante de decir, chuta, pero todos estos nombres, profe, de ahí no sé qué paquete yo utilizaré, ¿no? No, no te preocupes. Cuando se carga la versión del R, la inicial, se te ponen los paquetes básicos y fundamentales. De ahí, ya conforme vas usando, tienes que instalar o desinstalar paquetes, ¿de acuerdo? Bueno, la clave está en eso, ¿no? Aquí en el RStudio vas a dar preferencias en paquetes y le dices a cuál crán, de qué repositorio te lo vas a bajar. Veo que los, los del Ecuador no están funcionando, ¿no? Pero utilizas el que más, el que más seguridad te da, ¿no? Dicen, siempre recomiendan que se busquen más cercano a tu, a tu lugar de nacer, de dónde estás, eh, porque, eh, para que no tengas muchos problemas de conexión, ¿no? Pero a veces, ya te digo, los, los, los del Ecuador son especiales, ¿ya? Número uno, los paquetes, ¿sí? Instalar y desinstalar paquetes es muy sencillo, ¿de acuerdo? Si solo utilizaras R y no RStudio, hay que escribir los códigos library y esas cosas, ¿no? Para quien esté, para quien esté haciendo solo con R, fíjate. Yo voy a poner el RStudio porque me parece más visual y me da como más información en la pantalla. Pero si solo utilizaría yo la consola de R, fíjate, tendría esto de aquí, ¿no? Y dices, y tengo aquí un cursor, un cursor que va titilando. Entonces, esto ya es diferente porque tienes que ir a install packages, package installer, ¿verdad? Buscar aquí la lista, por ejemplo, en un derive famoso que estábamos viendo antes. Entonces, un derive, derive, buscar, get list, a ver si es que encuentra, o sea, es otra idea, ¿no? ¿De acuerdo? Si es que maneja solo el R. Pero pienso yo que esto lo dejamos para usuarios avanzados. Nos quedamos con el RStudio. Estamos. Primera cosa, instalar paquetes. No es difícil. Segundo, tenemos que darle un directorio de trabajo al R. Tenemos que darle un directorio de trabajo al R. Es decir, ¿en qué carpeta de nuestra computadora van a estar los archivos, los files, ¿no es cierto? En donde R, de donde R saque información, coloque información. Eso se llama el directorio de trabajo. Es el Working Directory en inglés. Y, ¿cómo se lo hace? Vas a RStudio, pones preferencias, ¿sí? Y aquí tienes algo llamado, fíjate, en general, ¿sí? En básico, te dice Default Working Directory cuando usted no está en un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí le pones Browse, ¿sí? Y buscas la carpeta de tu computador, ¿no es cierto? Que tú quieras hacerle como Working Directory. Eso es todo. Yo le tengo esta carpeta que se llama RWD, que está en un file, pero yo le llamo a esa carpeta así tal cual. Tú deberías buscar una carpeta en tu computadora y le pones, ¿no es cierto? Tal, pum, y aquí se va a escribir el path, que es toda la dirección de esa carpeta en tu escritorio, ¿no? El contenido de esa carpeta del Working Directory es lo que tú ves aquí donde dice Files, ¿sí? Fíjate, aquí está donde dice Files, aquí están todos los archivos que yo he manejado con R, ¿no? Es muy importante esto. Porque si no, después dices, uy, pero ¿dónde está? Profe, yo grabé, yo saqué los datos y no sé dónde está, qué pasó, qué iras, qué relajo, ah, y etcétera. Ah, problema. ¿Vale? Entonces, eso, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es aprender a instalar y desinstalar paquetes, que no es complicado, la verdad, en el estudio. Tú dirás, profe, ¿qué paquetes debo aprender a instalar o desinstalar? Pues los que necesites. Ya vas a ver cuáles y cómo se los encuentre y tanta cosa. Para poder hacer eso, debes fijar el crán, el sitio donde te lo vas a descargar. Y tercero, pues, tienes que aprender a, una breve, tienes que decirle al R cuál es el directorio de trabajo, ¿no? ¿Alguna duda de esta parte? Déjame aquí hacer una diapositiva de las clases que estamos viendo, ¿no es cierto? Para que ya les quede esto. Dice, ejercicio usando R. Usando R. Uno, primero instala R. Instala R. Y RStudio. Dos, eh. Define el directorio de trabajo. Work in directory. 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 Y aprende a instalar y desinstalar paquetes. Instala y desinstalar paquetes. En R. Ya. Estamos, ¿no? Bien. R la verdad me gusta mucho. Fíjate que el RStudio tiene en la parte central de la pantalla que tú ves, ¿no es cierto? Es como que la pantalla estuviera dividida en cuatro partes, si tú eres observador, ¿sí? Es como que tuvieras cuatro espacios en la pantalla, ¿no? Por un lado tienes en algo llamado aquí el source, ¿sí? Que para hacerle más grande, más chiquito, tienes estas pestañitas, ¿no? Fíjate. Estas como dos pestañitas aquí. Y tienes acá abajo algo llamado que es consola, terminal y trabajos, ¿no? Consola, terminal y trabajos, ¿sí? Que también le puedes hacer grande o le puedes hacer pequeña con estas, eh. Con estas como pestañitas, ¿verdad? Y en la parte derecha tienes lo que es el ambiente de trabajo, la historia, las conexiones que tienes abiertas y un tutorial. Si es que quieres seguirlo, ¿verdad? De cómo funciona el R, ¿de acuerdo? Y en la parte inferior tienes en el otro cuadro, ¿no es cierto? Tienes los archivos, los gráficos, los paquetes, la ayuda y el visor, ¿vale? O sea, el espacio de trabajo en RStudio está dividido en cuatro grandes partes, ¿sí? También el source, la fuente, en la consola, el ambiente, las conexiones y abajo, pues, todo lo que son files y esas cosas, ¿no? ¿Vale? Más o menos son cuatro, cuatro grandes partes. Tú le puedes mover esto a voluntad y decir, bueno, más o menos, ¿qué es lo que quiero ver más? Y si es que te molesta o no, pues, aquí tienes estas como pestañitas con las cuales tú puedes abrir y cerrar los espacios de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, verás, esta zona de aquí arriba, ¿no es cierto? En donde lo que se conoce como el source, como la fuente, es donde tú escribes las líneas de código de tu programa, pero que no se ejecutan inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puedo escribir 2 más 3 y no hace nada. Escribí 2 más 3. Si yo quiero que le ejecute directamente esta línea, le pongo a run, ¿sí? Fíjate, me sombré a la línea número 1 de aquí en el source y le puse aquí run en la ventana del source. Y coge este comando que tú escribiste de aquí y lo traspasa acá abajo a la consola y ya te sale directamente que 2 más 3 son 5. Y dices, oh, qué cosa, profe, pero qué locura. ¿En la computadora sabes sumar? Sí, claro, sabes sumar. Es interesante tener los source porque así puedes guardar tus códigos. ¿De acuerdo? Es interesante trabajar en el source porque así puedes tú guardar tus códigos. Te hace exactamente lo mismo el R si tú en la consola escribes la operación matemática que quieres hacer, qué sé yo. 12 dividido para 30, enter. Y te da el resultado, ¿no? O qué sé yo. 30 elevado al cuadrado. Pum, te da el resultado. ¿Sí? Pero si tú vas viendo en la consola, se va escribiendo uno tras otro. Mientras que en el source, ¿verdad? Te queda 12 dividido para 30, ¿no es cierto? Si le das un enter, no te da el cálculo, fíjate. Si no te queda escrito ahí. ¿Sí? Qué sé yo, el 25 elevado a la 1.2. Y dices, uy, pero profe, no, no te da este resultado. Bueno, sencillo. Coge, sombreas la línea y le das la correa. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la consola y la fuente. En la fuente ya te queda escrito el código de tu programa. Mientras que la consola es el código y el resultado del código. El código y el resultado del código. El código y el resultado del código. Y esto es como un, como una banda sin fin. Cuando los códigos son muy largos, chuta, esto es raro verlo en la consola porque tengo que ir para atrás buscando, ¿no? Es preferible ir escribiendo todo en tus, en tus, en tu fuente. Grabas la fuente y después ya la puedes recuperar y ya tienes tu código siempre que es útil. ¿De acuerdo? Si quieres comentar las líneas de tu código, es decir, que te enteres tú qué significa esto, pues se le antepone el, el signo de numeral y pones código de, qué sé yo, división. Y ya está. Esto es no ejecutable, ¿no? Fíjate que le pongo aquí, sombrero toda esta línea, ¿verdad? Le pongo run, ¿sí? Y pues todo lo que está después del, del, del triquitraca, del, del hashtag, no se ejecuta, fíjate. Código de división no se ejecutó, sino se ejecutó la, la, la operación que estaba marcada, ¿sí? Esto es útil para, ya te digo, comentar tus líneas de código, ¿no? Comentar las líneas de código, ¿sí? Entonces, ¿qué si yo, por ejemplo, aquí pondríamos ejercicio 1? Ejercicio 1. Como que te, para irlo dividiendo, ¿no? Para irlo dividiendo en los de acá. Es interesante el R porque te permite trabajar con asignación de variables directamente y sumar esas variables o multiplicar las variables. Son varios objetos que maneja el R, variables numéricas, variables alfanuméricas, números imaginarios, vectores, listas, matrices, y algo conocido como data frames. Para que tengas un idea, un data frame es como tener unas hojas de Excel, ¿verdad? Es una matriz inmensa de datos, eso es data frames, ¿de acuerdo? Y, pues, bueno, eso es lo que se les, se les, conforme vamos avanzando, lo van a ir entendiendo, ¿vale? Y ya está, fíjate, o sea, la verdad es que no es, no está complicado. Me pongo en el ejercicio y digo, mira, primero tengo que definir la función. ¿Qué función? Es la función del CP. ¿Y cómo se define la función? Fíjate, es una variable, aquí está, mire. Le copio esto o lo escribo directamente acá. Ejercicio 1, yo puedo decir CV, escribimos, ¿cierto? CV del, ¿cómo se llamaba este gas? De el óxido nitroso del N2O. CV, N2O, o como yo le quiera llamar. Esa es una de las ventajas del N2O, de que te permite darles el nombre que tú quieres a las variables. Asignar es colocar el igual o el menor que y una liñita. Si lo ves que se te hace como de color verde y un guion, ¿sí? Entonces, lo que le estoy diciendo es, dentro de la variable CV, N2O, ¿sí? Que almacene o guarde una función, mira, el código es función, y se le dice cuál es la variable independiente. ¿Sí? Function, escrito en inglés. Function, mira. Tú escribes las dos primeras letras y ya te dice las funciones que tiene tu R, ¿no? Function, se te pone entre paréntesis cuál es la variable independiente. Tú dices T, ¿no es cierto? Function T, o sea, porque es, o T mayúscula, la que quieras utilizar. Es igual, es una variable. La que es independiente, y aquí abres las llaves. ¿Dónde están las llaves? Aquí están. Y dentro de eso, escribes tu función, ¿no? Escribes tu función, y aquí está, ¿no? Mira, me voy a llevar la función. Escrita. Del ejercicio. Pero mi variable independiente es la T, fíjate. Escribe, ta, 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 e a la menos 4, T. Y ya está escrita la función. ¿Sí? Estoy definiendo una función. ¿Qué es lo que le estoy diciendo al leer? En la variable CVNO2, o como tú le quieras llamar, ¿sí? Asígnele una función de T que tiene esta estructura. Ya está. No hay mucho que hacer tampoco. Ya está definida la función. Dices, pero, profe, no le veo ejecutado esto. Le ejecuto. Puedes hacerlo, mire. Sombreas la línea, le pones run. Y se ve acá abajo en el console. Dices, profe, no pasó nada. No, no, pues, ¿qué va a pasar? Simplemente les has asignado una función a la variable. No has hecho nada más. Y ya está. Se sabe por el ejercicio de que debes hacer la integral. Para lo cual R tiene esta función que es el integrate. ¿No es cierto? Entonces, mira. Vamos a darle R. Y le decimos en la línea 3, integrate. Intégrate, mira. Integrate. ¿Qué integro? Le das el nombre de la función. El nombre de tu función es CVN2O. Mira, ahí te sale tu función. CVN2O. Y le pones dos límites. Con una coma, ¿no? Límite inferior. ¿De cuánto nos decía? De 20 a 150. Límite inferior 20. Límite superior coma, ¿no? Coma 150. Pujo. Y ya está. Así de sencillo, fíjate. Integrate. Le ejecuta de este código. Y ya tienes, ¿no? 121.55 con un resultado absoluto de tanto. ¿Qué es lo que debes hacer? 121. ¿Qué unidades tiene? Kg por gg por gg. Y ya lo tienes ahí, ¿no? Así de sencillo se hace una integración en el R, fíjate. Una integración numérica. ¿Alguna duda? Y ahí puedes integrar la ecuación que tú quieras. ¿Sí? Con una definición de función como tú quieras, ¿no? Y este es el ejercicio. Fíjate. Dos líneas de código. Dos líneas de código. Tú le puedes guardar. Le pones grabar aquí. Te va a decir dónde se va a grabar este archivito, ¿no? Si toques .r en el working directory que tú le diste antes. No, no lo voy a grabar porque esto ya creo que lo tenía acá. Déjame ver. Sí. Aquí está. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Yo pienso que esto ya lo habían hecho también ustedes en un, no sé. En alguna otra materia les debería haber enseñado integral numéricamente, ¿no? Sí, 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 pero en R no lo hemos visto. En MATLAB me parece que habían hecho integración. Sí, ahorita estamos viendo. Ajá. Claro. Entonces tú dirás, profe, ¿y en el examen qué podemos utilizar? MATLAB o R. Utiliza el que quieras. Yo te digo, a mí me gusta R porque no he pagado ni un centavo. Es código libre, software libre. Y no he estado craqueando nada. Entiendo que la licencia de MATLAB está muy cara y que te toca hacer actos de corrupción, que es buscándote un crack para que puedas utilizar MATLAB. Pero por eso es lo que me gusta R. Tiene funciones simpáticas como, por ejemplo, la función plot. Escribe aquí, por ejemplo, plot, que es dibujar, ¿no es cierto? Y aquí dibujas tu función, cvn2, ¿no es cierto? Aquí está tu función. Pum, 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 pum. Cvn2, que es la función de t, ¿no es cierto? Pum, le das ahí. Le corres, run. Y mira, ya te saca el gráfico de tu función. Rapidito, ¿no? Aquí está el cp, aquí está la x. ¿Sí? Le puedes decir, no, pero siempre te dibujas desde cero hasta uno, por defecto, ¿no es cierto? Pero si en el mismo plot tú le dices límite inferior 20, límite superior 150, mira, enter, ejecutas, run, pong, y ya te cambió el eje, ¿no? Desde 20 hasta 150. Ya está. Es una línea de código para poder dibujar las funciones. Bien. ¿Dudas, preguntas? Es súper sencillo. La verdad es que te digo, súper fácil y es de mucha utilidad. ¿Sí? Y bueno, el ejercicio termina. Ya hago la integración, defino la función, integro desde el límite inferior al límite superior. Y de ahí, pues, fíjate, el balance de energía, ya lo escribí antes con el lapicito, ¿verdad? Que el color es igual al delta U. Tengo 200 kilogramos, multiplico por el valor de mi integral y ya tengo la cantidad de kilojoules que se ha gastado, ¿no? ¿Cuál es el calor necesario? ¿Cuánto calor le debo dar a 200 kilogramos de este óxido nitroso? No es cierto, para calentarles de 20 a 150 kilogramos de este óxido nitroso. ¿Dudas, inquietudes? ¿Preguntas? ¿Qué más les cuento del R? Por lo pronto es una primera clase. El R tiene una función que se llama help. ¿Sí? Dices tú, por ejemplo, cómo funciona cada una de las cosas del R. Aquí, por ejemplo, pongámosle help, ¿verdad? Y, qué sé yo, la palabra plot, que es la función que yo llame, help plot. ¿No es cierto? Plot. O sea, que nos dé la ayuda de cómo funciona plot. Con esta instrucción. Y aquí, fíjate, help nos dice, pues, te da los tópicos, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, cómo hacer un gráfico genérico x10. Pones un clic aquí y aquí te da todas las palabras, ¿no es cierto? La, ¿cómo es esto la, la, de qué consiste la, la, la función? En este caso, el plot, ¿verdad? Ya lo tienes, mira, puedes poner type. Si aquí en mi plot, ¿no es cierto? Fíjate, yo le pongo, después del límite inferior, le pongo algo llamado, em, coma type. Así me parece que era, sí, type. Type está bien, déjame ver si es que está bien el formato. Sí, type. Type igual. Y dice que hay distintos gráficos y, por ejemplo, dice que, em, points. Type y le pongo entre comillas la P. O sea, que me dibujé con puntos y no con línea. Run. Mira, y ahí están los puntitos. Run, en vez de la línea. Y ya está, ¿no? Este es del help, que a mí me gusta bastante el help. ¿Sí? Puedes ponerle título en el eje X, título en el eje Y. El main, ¿no es cierto? Es el título del gráfico, ¿no? Entonces, fíjate, le pones aquí main. Igual. El título del gráfico es, qué sé yo, CP versus T. Así, versus T, ¿no es cierto? ¿Ya? Le pongo XLAV. XLAV igual, entre comillas, en la T, que está en grados centígrados, me parece. Y aquí le pongo, y la etiqueta en el eje Y, ¿verdad? Y le pongo SP. Ya está. Ya está ahí el código. Y, le corro, le ejecuto. Ah, no, aquí en vez de la P, le voy a poner lines, L. Para que le dibuje una lindita, ¿no? Bueno, pum. Ejecute. ¿Qué puse aquí? Ah, aquí está. Y el af igual. Y el af igual. Claro, un error en el código y te saltan esos errores, esos errores feos de ahí, ¿no? Uy, ya está, mira. El código es usted, el CP, la T en grados centígrados, del rango del cual quiero. Le puedo cambiar de color a la línea. Uf, los gráficos, es súper rápido. Es súper rápido hacer esto, ¿no? A mí me parece incluso que está más fácil que en el Excel. No sé cómo en el Excel dibujas funciones. La verdad no lo sé. Pero bueno. Ya está. ¿Alguna duda de esta parte, muchachos? De cómo hacer una función y cómo hacerla integrada en el R. Ya vamos a ver más cosas, pero esto es con tiempo. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Súper fácil, de verles súper sencillos. Nada. Uf, ustedes siempre tan expresivos. Tan. Sí, pues esto ya. Hacemos otro rato. Y que disculpe. Sí. Ponder otra vez el programa. Es que no alcancé a hacer la gráfica. Así es. Este código les puedo copiar en el chat. Es también la ventaja de escribir directamente aquí en el source, ¿no? Les pongo aquí en el chat de la reunión. El código. Es la ventaja también de que puedes compartir tus códigos. Mira, mira, ahí está. Aquí ya me parece que tenía hecho esto. Sí, ya me parece que tenía hecho esto. Sí, ya me parece que tenía hecho esto. Mira, está ahí, pues sí, es igual. Lo que sí le voy a poner en este código de aquí es de ejercicio 1. Ejercicio 1. La ventaja es que esto siempre queda aquí, ¿no es cierto? Y pues te funciona súper bien. Dudas, inquietudes, preguntas. Es súper fácil. Sí. La opción de tres. Si creen que voy muy rápido, me avisan, ¿no? Dicen, profe, está yendo muy rápido. Espera, aguante, que no avanzo a hacer. Claro, es que yo me imagino, pues como tienes un solo monitor en casa, entonces, claro, en el uno estará el Teams o una pantalla compartida, y en el otro estará tu R. y dices, chuta, profe, pero a ver, espérese un ratito, no avanzo a ver. ¿No es cierto? Sí, así mismo, profe. Ajá. No sé cómo hacer esto para que sea más visual para ustedes. Ya lo voy a pensar. Inkyo, disculpe, ¿podría volver a mostrar en qué parte se ponía para cambiar el Working Directory, por favor? Ah, sí, claro. Vas aquí en el RStudio, te vas a Preferencias, y en Preferencias tienes General, y aquí tienes R Sessions, Default Working Directory. Y aquí le pones Browse. Y buscas la carpeta en tu computadora que quieres que funcione como directorio de trabajo. Tengo diferente, pero ya lo voy a buscar, gracias. Sí, porque ese botón que dice RStudio le aparece porque es Mac, en cambio, no lo encuentro. Pero debes tener en algún lado los settings, o las preferencias de RStudio, ¿no? Sí, ya la estoy buscando. Alguien que ya lo había encontrado, que le pueda dar la, la, una guía a la compañera. En Tools, ahí dice Global Options, y ahí sale, ahí lo puede cambiar. Ah, sí, Global Options, mira. Ah, sí, ¿verdad? Gracias. Tools, Global Options. Check for Package Updates. Es como un transforme, la verdad. Voy a instalar, voy a instalar todos mis, los updates. Aquí dice. Yes. Ya, más dudas, más preguntas. Uy, yo tengo una cantidad de paquetes ahí metidos. No se utilizan siempre todos, depende de lo que vaya a hacer. Algo me está preguntando aquí, que no sé qué dice. I want to install 10, 10, 10. Ahí es. Ya. ¿Más dudas, más preguntas? Pues ya está. Lo dejamos ahí por el día de hoy, ¿de acuerdo? Nos veremos la, ¿cuándo es? Mañana. Para seguir haciendo, para seguir haciendo los ejercicios usando R. ¿Y qué me parece que es el viernes de aquí? Viernes, ¿no? Chévere. Pero bueno, ya no, ya no invertiremos tanto tiempo al, 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 al iniciar la clase. Decir, a ver, chicos, descarguense el R, si no, ya, ya lo tendrán ustedes, ¿no? Ya lo tendrán ahí, o sea, ya está listo, ya solo arrancamos a los, para hacer los, los ejercicios, ¿no? Si quieren también es copiar este código, es que es el mismo. No lo que cambies el nombre de las variables, pero para que lo tengan ahí, ¿no? Todos los códigos que, 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 que escribo yo aquí les, después les paso por el chat. Ajá. Ah, listo. Entonces, lo tenemos, chicos, que tengan un gran día. Ah, dígame, Paula Alexandra. Ya dije, ahora sí, la última pregunta, eh, le puse guardar, y me dice, escoger decodificación, y dice, hizo así, hizo Windows, y no, Windows 1252, y no sé qué poner. Mmm, me pusiste a guardar. Ah, a ver, yo le guardo en R, o sea, como tal, o sea, aquí le pongo todas las, save as, o save, y se me guarda como punto R. ¿Sí? Voy a dejar de ver si le pongo save as. No hay que pasar que me pregunto lo mismo. No, si va, es que le pongo un nombre, pero yo le grabo en como punto R, al source, ¿no? O sea, a lo que escribes en el source. Ajá. Ah, sí, pero no sé por qué me salió otra ventana. Ah, ahí sí, no lo sé. Ah, uh. La verdad no lo sé. Pero yo prefiero guardarlo como R. O sea, como código de R como tal, ¿no? O sea, como script. O sea, el script es donde vas escribiendo el código. ¡Bru! No sé si a alguien le pasó lo mismo que la compañera y le pidió grabar en otras cosas. Nancy, Verónica, dígame. Me pasó lo mismo, Inge, estoy intentando guardar, pero me sale esa ventana por escoger. Creo que le voy a poner la opción que dice dejar decodificación por defecto. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque a mí me sale Save with Encoding y aquí les aparece esto. WTF-8. WTF-8. Sí, eso mismo. Pero no pongan Save with Encoding. Pongan solo Save o Save As. O no tienen la opción Save. Save As. Porque a mí me sale Save, Save As y Save with Encoding. Si le pongo Save, a mí me graba directamente en... Y hay que comprobar que se cree ese archivito aquí en el R, ¿no? Con punto R. Mira, a mí se llama IntegralSPCV.R. Y le debo tener por aquí integrales... ¿Dónde estás? Pum, 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 pum. No tengo... ¿Qué es? Aquí está, mira. IntegralSPCV.R. ¿Sí? Pero eso tienes que ver que se ponga aquí, ¿no? Y es el R. Ahí. Ahí. Nada más, ¿no? Bien, pues ya... Ya está, chicos. Me despido. Aunque tenga un gran día y nos vemos el día... El día viernes para continuar con esto. Adiós. Buena tarde. Gracias, Inge. Buena tarde. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Adiós.